Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Francis News con las mejores noticias actualizadas y del momento. Henry Falcón responde a Julio Borges, invitándolo a dar cuenta del destino de la ayuda humanitaria desaparecida. El presidente del partido, avanzada progresista Henry Falcón, arremetió este miércoles contra Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores, designado por Juan Guaidó, luego que este último alertara sobre la gira internacional de partidos minoritarios de oposición venezolana, los cuales calificó como instrumento de la dictadura. A través de su cuenta de Twitter, Falcón escribió que Julio Borges pretende ser el dictador de la política internacional, el magnate que decide quién puede o no hablar y decir sus verdades afuera. No están acostumbrados a que otros también salgan a decirle al mundo que aquí no hay una sola oposición. De igual forma, alegó que se debería especificar el destino de la ayuda humanitaria y los aportes monetarios recibidos. Deja tus comentarios, activa la campanita, comparte, suscríbete, dale like para más noticias como esta. Gracias por ver el video.